bueno amigos llegó el momento decisivo la última jornada de partidos eliminatorios para ver qué selección va a terminar clasificando a el mundial de catar 2022 de momento esto es la tabla que tenemos canadá está de primero con 25 luego eeuu con 21 méxico con 21 esos son los equipos que estarían clasificando luego vendría panamá con 17 quería el repechaje costa rica con 16 eliminados salvador con 9 eliminado jamán con 7 eliminado y honduras con tres puntos eliminados pero yo les voy a dar ustedes mis pronósticos y como creo que va a terminar esta eliminatoria para esta fecha que viene los partidos que tenemos es jamán que con el salvador panamá con honduras méxico con eeuu y costa rica contra canadá el primer partido jamán que contra salvador yo creo que jamaica le va a ganar el salvador américa está jugando de local panamá le va a ganar fácilmente a honduras dos goles por cero méxico le va a ganar sufriendo 1 a 0 a eeuu y costa rica le va a ganar a canadá sufriendo también 1 a 0 recordemos cuando costa rica es local contra canadá si eso ocurre entonces la tabla de posiciones después de esta fecha quedaría así canadá con 25 puntos 6 clasificado méxico con 24 clasificado eeuu con 21 clasificado panamá con 20 ideal repechaje costa rica con 19 jamán con 10 de salvador con 9 y honduras con 32 aquí realmente no habría cambiado la gran cosa para la siguiente fecha tendríamos entonces canadá que se enfrenta con jamaica el salvador contra costa rica eeuu panamá y honduras méxico canada creo que le va a ganar fácil 3 a 0 jamaica costa rica tiene una visita complicada en el salvador pero yo creo que la celia va a sacar la cara y vamos a ganar 2 a 0 eeuu aquí viene la sorpresa yo creo que panamá ha aprendido si el arbitraje no le juega en contra panamá como lo hizo en el partido en méxico creo que panamá puede perfectamente sacar al menos un empate y creo que este partido va a terminar 2 por 2 panamá saca el empate en eeuu y méxico le gana fácil de visita a honduras que no tiene nada que hacer la verdad 0 por 2 y entonces la tabla de posiciones quedaría así tendríamos canadá con 28 puntos clasificado méxico con 27 clasificado eeuu con 22 clasificado aquí va a haber un cambio costa rica va a entrar con 22 al repechaje y panamá 21 eliminado jamaica con 10 eliminado el salvador con 1 eliminado y honduras con 3 eliminados y ojo que se viene entonces la última fecha en la última fecha panamá recibe a canadá costa rica recibe a eeuu méxico recibe al salvador y jamaica recibe a honduras yo creo que acá bueno méxico va a ganar fácil 4 por 0 el salvador jamás que honduras van a pasar uno por uno panamá yo creo que panamá le va a ganar a canadá panamá en casa le gana a canadá 2 por 0 y costa rica que nunca ha perdido ha ganado todos los partidos que ha jugado con eeuu de local costa rica los ha ganado luego de costa rica gana 1 por 0 sufriendo pero gana 1 por 0 en el estadio nacional contra eeuu y entonces aquí viene la tabla final de esta eliminatoria entonces quedaría en último lugar honduras con 4 puntos eliminado el salvador con 9 puntos eliminado jamaica con ese con 11 puntos y eliminados y atención porque yo estoy pronosticando entonces que eeuu con 22 puntos va a quedar eliminado de esta copa del mundo de catar 2022 va a estar panamá con 24 puntos al repechaje costa rica canadá y méxico estarían yendo directo a la copa del mundo esos son mis pronósticos eeuu se vuelve a quedar fuera del mundial como le pasó en el 2000 18 panamá al repechaje contra nueva zelanda y costa rica canadá y méxico vamos directo a catar 2022 esos son mis pronósticos para esta última jornada de eliminatorias dígame qué piensan ustedes quienes creen que van a clasificar directo al mundial este parece que bueno canadá prácticamente está clasificado en estos momentos méxico y bueno no está clasificado pero méxico tiene un cierre muy cómodo con un duración salvador entonces yo creo que no va a tener problemas y realmente la disputa realmente está entre costa rica panamá y eeuu para ver quién se hace el tercer lugar el repechaje y quien queda afuera como yo les digo mi pronóstico es entonces que eeuu va a quedar eliminado de esta copa del mundo en fin déjenme en la caja de comentarios qué piensan ustedes cómo va a quedar esta eliminatoria y bueno ya nos veremos entonces luego de que terminen las tres fechas y